Aunque dentro de las expropiaciones que se hicieron en los terrenos que pertenecían a los ejidatarios de Pueblo Nuevo, tras la construcción de la supercarretera Durango-Mazatlán, ya se realizaron diversas liquidaciones por parte del gobierno federal a través de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, el secretario general de Gobierno, Adrián Alaniz Quiñones, reconoció que aún existe un rezago. Existe todavía por ahí un rezago dentro de lo que se refiere a nuestros amigos ejidatarios de Otinapa, en donde en ese momento le correspondía. Desde aquellos entonces tenemos los documentos cuando estaba al frente en el sexenio 2004-2010 el contador Hernández y él debería de haber liquidado esto, después en el otro sexenio tampoco se hizo. Entonces el gobernador del estado nos ha dado indicaciones para tratar de ver la negociación de cuánto es lo que realmente corresponde para el pago, de lo que debe ser la liquidación, que en este caso lamentablemente sin recursos que le tocan al gobierno del estado con este decreto de austeridad, con esta falta de liquidez, pero tenemos que absorberlo como gobierno del estado, un compromiso que no tiene la culpa los ejidatarios sino que la tienen las administraciones pasadas. A pesar de que todavía se desconoce a cuánto asciende el monto que le correspondería a cada uno de los ejidatarios, el estado asumirá el 100% de los pagos. Por ello, deberán entrar a una negociación, pues indudablemente los campesinos exigirán una liquidación similar a la obtenida por aquellos compañeros que ya recibieron su recurso. Y pese a ello, las condiciones son distintas. Reportó Erika Uribe. Gracias por ver el video.